La antigua paz Desde el espetado doctor, que allí detiene un momento su docta cabalgadura para desarrollar por unos instantes la frente, siempre cargada de graves pensamientos, al escuchar algún donaire de la alegre farsa, hasta el pícaro ampón, que allí entretiene sus socios horas y horas, engañando al hombre con la risa. Y el prelado, y la dama de calidad, y el gran señor desde sus carrozas, como la moja alegre, y el soldado, y el mercader, y el estudiante. Gente de toda condición, que en ningún otro lugar se hubiera reunido, comunicabase aquí su regocijo. Porque muchas veces, más que de la farsa, reía el grave deber reír al risueño, y el sabio al bobo, y los pobretes deber reír a los grandes señores ceñudos de ordinario, y los grandes señores deber reír a los pobretes, tranquilizada su conciencia con pensar. También los pobres ríen, porque nada prende tan pronto de unas almas en otras, como esta simpatía de la risa. Alguna vez también, subió la farsa a palacio de príncipes, altísimos señores, por humorada de sus dueños, y no fue allí menos libre y regocijada. Fue de todos y para todos. Del pueblo recogió burlas, malicias, y dichos sentenciosos de esa filosofía del pueblo que siempre sufre, dulcificada por aquella resignación de los humildes de entonces, que no lo esperaban todo de este mundo, y por eso podían reírse del mundo, sin pena y sin amargura. Ilustró después su plebeyo origen con noble ejecutoria. Lope de Vega, Shakespeare, Molière, como enamorados príncipes de cuento de hadas, elevaron a Cenicienta al más alto trono de la poesía y del arte. No presume de tan elevada estirpe esta farsa, que por curiosidad de su espíritu inquieto, os presenta un poeta de ahora. Esta, esta es una farsa guiñolesca, de asunto disparatado, sin realidad alguna. Pronto veréis que cuanto en ella sucede, no pudo suceder nunca, porque sus personajes no semejan hombres y mujeres, no, sino son como míseros muñecos o fantoches de cartón y trapo, con groseros hilos, visibles a poca luz y al más corto de vista. Son las mismas grotescas máscaras de aquella comedia del arte italiana, no tan regocijadas como solían, porque han meditado mucho en tanto tiempo. Bien conoce el autor que tan primitivo espectáculo, pues no es lo más digno de un culto auditorio de estos tiempos, y por eso, de vuestra cultura, tanto como de vuestra bondad, se arruparan. El autor sólo os pide que aniñéis cuanto sea posible vuestro espíritu. El mundo está ya viejo y choche. El arte no se resigna a envejecer, y por parecer niño, finge cual buceos. Y he aquí como hoy, estos viejos polichinelas, pretenden divertiros con sus niñerías. Gracias. 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 Gran ciudad ha de ser esta, en fin. En todo se atiende su señorío y riqueza. Dos ciudades hay, Leandro, que era el cielo que en la mejor hayamos dado. Dos ciudades, dices. Ah, ya entiendo. Antigua y nueva, una cada parte del río. ¿Qué importa el río, ni la vejez, ni la novedad? Digo dos ciudades, como en toda ciudad del mundo. Una para el que llega con dinero, y otra para el que llega como nosotros. Harto es haber llegado sin tropezar con la justicia. Y bien quisiera detenerme aquí algún tiempo, que ya me cansa tanto correr cierres. A mí no, porque es condición de los naturales como yo, del libre reino de picaradía, no hacer asiento en parte alguna, sino es forzado y en galeras. Que es duro así. Pero ya que sobre esta ciudad vinimos, y es plaza fuerte a lo que se descubre, tracemos como prudentes capitanes nuestro plan de batalla si hemos de conquistar la controles. Mal pertrechado ejército venimos. Hombres somos, y con hombres hemos de vernos. Por todo caudal, nuestra persona. No quisiste que nos desprendiéramos de estos vestidos, que malprendiéndolos hubiéramos podido apuntar algún dinero. Antes me desprendiera yo de la piel que de un buen vestido. Porque nada importa tanto como parecer, según va el mundo. Y el vestido es lo que antes parece. ¿Y qué hemos de hacer, Crispín? Que el hambre y el cansancio me cierran abatido y mal discutido. Mira, aquí no hay sino valerse del ingenio y de la desvergüenza, porque sin ella nada vale el ingenio. Lo que he pensado es que tú has de hablar poco y desabrido para darte años de persona de calidad. De cuando en cuando te permito que descargues algún golpe sobre mis costillas. A cuanto te pregunten, responde misterioso. Y cuanto hables por tu cuenta sea con gravedad, como si sentenciaras. Eres joven, de buena presencia. Hasta ahora solo supiste malgastar tus cualidades. Ya es hora de aprovecharse de ellas. Mira, ponte en mis manos. Porque nada conviene tanto a un hombre como llevar a su lado quien haga realzar sus méritos. Que en uno propio la modestia es necedad y la propia alabanza locura. Y con las dos se pierde para el mundo. Somos los hombres como mercancía. Valemos más o menos según la habilidad del mercader que nos presenta. Yo te aseguro que si fueras vidrio, a mi cargo corre que pases por diamante. Y ahora llamemos a la hostería porque lo primero es acampar a vista de la plaza. A la hostería dices que es bien. ¿Y cómo pagaremos? ¿Cómo pagaremos? Pues si por tampoco te acobardas, no sé, busquemos un hospital o casa de misericordia. O pilamos limosna si a lo piagoso nos acogemos. Y si a lo bravo, volvamos al camino y salteemos a cualquier viandante. Si a la verdad de nuestros recursos nos atenemos, no son otros nuestros recursos. Yo traigo cartas de introducción para personas de valimiento en esta ciudad que podrán socorrernos. Tira luego esas cartas. Y no pienses en tal bajeza. Presentarnos a nadie como necesitados. Buenas cartas de crédito son esas. Hoy te recibirán con grandes cortesías. Te dirán que su casa, su persona, son tuyas. La segunda vez que llames a su puerta, ya te dirá el criado que su señor no está en casa ni para en ella. A la tercera visita, ni te abrirán la puerta. Mundo es este de toma y data. Lonja de contratación. Casa de cambio. Antes de pedir, ha de ofrecerse. ¿Y qué podré ofrecer yo si nada tiene? ¿Qué poco te estimas? ¿Pues qué? ¿Es que un hombre por sí solo nada vale? Un hombre puede ser soldado y con su valor de civil, la victoria. Un hombre puede ser galán o marido y con dulce medicina curar alguna dama o doncella de buen linaje que se sienta a morir de melancolía. Un hombre puede ser el criado de algún poderoso señor que se aficione a él y le eleve hasta su privada y tantas cosas más que no he de enumerarte. Mira, para subir cualquier escalón es bueno. ¿Y si aún ese escalón me falta? Yo te ofrezco mis espaldas para encumbrarte. Tú te verás en alto. ¿Y si los dos damos en tierra? Pues que ella no sea leve. ¡Ah, de la austería! ¡Hola, amigos! ¡Te veo demonios! ¡Nadie responde! ¡¿Por qué son los de picos si apenas llamaste? ¡Es humildad hacer esperarme a este! ¡Ah, de la casa! ¡Ah, de la gente! ¡Ah, de todos los diablos! ¡¿Quién va?! Pero... Pero... ¿Qué mojos el que más modos son esos? ¿No hará tanto que esperas? Ya fue mucho. Y bien nos informaron que es esta muy ruin posada para gente noble. Poco a poco. Que no es posada, sino hospedería. Y muy altos señores han parado en ella. Quisiera yo ver a esos que llamáis muy altos señores. Gentecilla, de poco más o menos. Bien se nota en esos mozos que no saben conocer a las personas de calidad y están ahí como pasmarotes sin atender a nuestro servicio. Por vida que sois impertinente. Este criado mío siempre ha de extremar su celo. Buena es vuestra posada para el poco tiempo que he de parar en ella. Disponed luego un aposento para mí y otro para este criado. Y ahorremos palabras. Disculpad, señor. Si antes os hubierais hablado, siempre han de ser los señores más convenidos que sus criados. Bueno, es que este buen señor mío a todos se acomoda. Pero yo sería lo que conviene a su servicio y no hay de pasar por cosa mal hecha. Ea, venga, conducidnos ya a la pose. No traes bagaje alguno. ¿Bagaje? Pero, ¿pero pensáis que nuestro bagaje es un atillo de soldado o de estudiantes? ¿Y para traerlo a mano? Ni que mi señor ha de traer aquí ocho carros que tras nosotros vienen. Ni ha de parar en esta ciudad más que el tiempo que conviene al secreto de los servicios que aquí le están encomendados. Pero bueno, no calladas. ¿Qué secreto habrá de ver contigo? Pues voto, ha, que si alguien me descubre por tu amplio sin medida... No, no señor, no, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le perdono mis cosos. ¿Qué hacéis ahí parados? Disponed las habitaciones en las que suele parar el embajador de Marcoa. Y preparad algo de comer para este caballero. Dejad, dejad que yo les prevenga de todo, que cometerán mil torpezas y pagaré yo luego. Que como veis, mi señor no perdona falta. Ay, soy con vosotros, muchachos. Y tened en cuenta a quién servís, que la mayor fortuna o la mayor desdicha se os entró por las puertas. ¿Podrís decirme vuestro nombre, de dónde venís y a qué propósito? Mi criado es odiado. Y aprended a no importunarme con preguntas. Buena, la que queréis que estéis, buena. Atreverse a preguntar a mi señor. Si os importa tenerle una hora siquiera en vuestra casa, no volváis a dirigirle la palabra. Sabed que hay ordenanzas muy severas que así lo disponen. Veníos con ordenanzas a mi señor. Callad, callad. No sabéis a quién tenéis en vuestra casa. Y si lo supierais, no diríais tantas impertinencias. Pero no eres saber siquiera. ¡Otua! Que llamaré a mi señor y él os dirá lo que os conviene, si no lo entendisteis. Cuidad de que nada le falte. Y atendedle con vuestros cinco sentidos. ¡Qué bien puede pesaros! Pero es que no sabéis conocer a las personas de calidad. Es que no visteis ya quién es mi señor. ¿Qué hacen si hay corazón? ¡Vamos! ¡Pero vamos! Pagando por los campos que rodean esta ciudad, lo mejor de ellas ayuda a luna. Sin pensarlo hemos venido a dar frente a la hostería. Animal de costumbre es el hombre, y luna costumbre la de alimentarse cada día. La dulce música de vuestros versos me distrajo de mis pensamientos. Amable privilegio de los poetas, que no les impide carecer de todo. Con temor llego a la hostería. ¿Con sentirán hoy enfiarnos? ¡Bárgame vuestra espada! Mi espada, mi espada, mi espada de soldado, como vuestro plecto de poeta. Nada vale en esta ciudad de mercateres y de negociantes. Triste condición es la nuestra. ¡Qué bien decís! No la sublime poesía, que cantan de nobles y elevados asuntos. Ya ni sirve poner el ingenio a las plantas de los poderosos para elogiar a los osatiritarlos. Alavanzas oviativas no tienen valor para ellos. Ni agradecen las unas, ni temen las otras. Además, el propio Aretino hubiera muerto de hambre en estos tiempos. Y nosotros, y nosotros, decidme, porque fuimos vencidos en las últimas guerras, más que por el enemigo poderoso, por esos indignos traficantes que nos gobiernan. Que nos enviaron a defender sus intereses, sin fuerzas y sin entusiasmo. Que nadie combate con fe, por lo que no estiman. Ellos, que no dieron uno de los suyos para soldado, ni soltaron monedas, sino en interés, ni a mejor cuenta. Y apenas vieron la pérdida, amenazaron con hacer causa con el enemigo. Ahora nos culpan a nosotros. Y nos maltratan. Y nos menosprecian. Y quisieran ahorrarse la mísera soldada con la que creen para los. Y de muy buena gana nos despedirían. Si no temieran que un día, todos los oprimidos por sus maldades y tiranías se levantaran contra ellos. ¡Pobres de ellos! Si ese día nos damos cuenta de qué parte está la razón y la justicia. Si así fuera, ese día me tendréis a vuestro lado. Con los poetas no hay que contar para nada. Mío mío, que es vuestro espíritu como el opa, que a cada luz hace diversos visos. Hoy os apasionáis por lo que nace, y mañana por lo que muere. Pero más inclinados sois a enamoraros de todo lo ruinoso por melancólico. Y como sois por lo general poco madrugadores, más veces visteis morir el sol que amanecer el día. Y más sabéis de sus ocasos que de sus auroras. ¿No lo diréis por mí? He visto amanecer muchas veces cuando no tenía dónde acostrarte. ¿Y cómo queríais que cantara el día alegre como Alondra se amanecía tan triste para mí? ¿Vais a probar fortuna? ¡Qué remedio! Sentémonos y sea lo que disponga nuestro buen hostería. ¡Hola! ¡Eh! ¿Quién sirve? ¡Ah, caballeros! Sois vosotros. Pues mucho lo siento, pero hoy no puedo servir a nadie en mi hostería. ¿Y por qué causa si puede saberse? Lindo desahogo es el vuestro en preguntarlo. ¿Acaso creéis que a mí me fía nadie lo que en mi casa se gasta? Ese es el motivo. No somos personas de crédito de quien pueda no fiárselo. Para mí no. Y como nunca pensé en cobrar, para favor ya fue bastante. Con que así haga la mente de no volver por mi casa. ¿Creéis que todo es dinero en este bajo mundo? ¿Contáis por nada las ponderaciones que de vuestra casa hicimos en todas partes? Hasta un soneto os tengo dedicado y en él celebro vuestras perdices estofadas y vuestros pasteles de viebre. Y en cuanto al señor capitán, tened por seguro que él solo sostendrá contra un ejército el buen nombre de vuestra casa. ¡Nada vale esto! Todo ha de ser moneda contante en este mundo. No estoy para burro y no he menester de vuestro soneto ni de la espada del señor capitán que mejor pudiera emplearla. Pues voto hay que sí la emplearé escarmentando al pícaro. ¡Jajaja! ¡Tenido! ¡Por justicia! ¡Socorrerle! ¡Socorrerle! ¡No vendrá nadie! ¡Ya no lo tos este! ¿Pero qué es eso? ¡El lugar donde mi señor se ospera! ¡Pero es que no es un ciego posible en vuestra casa, hostelero! ¡Pero yo traeré a la justicia que pondrá orden en ello! ¡Eso será mi ruina! ¿Y con tal gran señor en mi casa? ¿Quién es él? ¡No sé experimentarlo! ¡Perdonad, señor, si ocupamos vuestro reposo! ¡Pero de este ruino, hostelero! ¡No fue culpa mía, señor! ¡Sino de estos desvergonzados! ¡A mí desvergonzado! ¡No miraré nada! ¡Quieto, quieto, quieto, señor capitán! ¡Que aquí tenéis quien satisfaga vuestros agravios si los hubiste de este hombre! ¡Figuraos, señor! ¡A más de un mes que comen en mi casa y sin soltar blanca! ¡Y porque hoy me deje a servirles, se vuelve contra mí! Yo no, que todo lo llevo con paciencia. Y es razón que a un soldado no se le haga crédito. Y es razón que en nada se estime un solito con estrambote que compuse a sus pervices estofadas y a sus pasteles de liebre. Todo por fe que no los probé nunca, sino carnero y potajes. Estos dos nobles señores dicen muy bien y es indignidad tratar de ese modo a un poeta y a un soldado. ¡Ya, señor! Yo le serviré como gustáis. Basta que seáis su fiador. Señor, sin algo puedo serviros. Es poco servicio el conoceros. ¡Glorioso capitán! ¡Digno de ser cantado por este solo poeta! ¡Ay, señor! ¡Sois un alma grande! ¡No! ¡Yo no! ¡Mi señor! ¡Aquí presente! ¡Que como tan gran señor nada hay para él en el mundo! ¡Como un poeta y un soldado! ¡Cierto! Y estad seguros de que mientras mi señor pare en esta ciudad no habréis de carecer de nada y cuanto gasto hagáis aquí corre de su cuenta. ¿Cierto? Y mírese mucho el hostelero en trataros como corresponde y no sea esta navar o de vuestras perdices estofadas ni de vuestras empanadas de gato porque no hay razón que un poeta como el señor Arlequín hable por sueño de cosas tan palpables. ¿Conoceís mi nombre? No. Yo no. Pero mi señor aquí presente ¡Oh! Él conoce a cuantos poetas existen y existieron siempre que sean dignos de este nombre. ¿Cierto? Y ninguno tan grande como vos señor Arlequín y cada vez que pienso que aquí no se os ha tratado con el respeto que merecéis... Va señor yo les trataré como ustedes siempre y cuando sea exugiador. Y son conocidos sus versos. ¿Sus versos? ¿Cómo conocidos? Olvidados los tengo. ¿No es vuestro señor Arlequín aquel soneto maravilloso que empieza la dulce mano que acaricia y mata? ¿Cómo decís? La dulce mano que acaricia y mata. Ese decís, no, no es mío ese soneto. Pues mereces el vuestro. Y de vos capitán de vos ¿Quién no conoce las arzañas? ¿No fuisteis vos el que sólo con veinte hombres asaltó el castillo de las peñas rojas en la famosa batalla de los campos negros? ¿Sabéis? ¡Oh! ¿Cómo que sí sabemos? ¿Cuántas veces se lo refería a mi señor entusiasmado? Veinte hombres. Veinte. Y vos delante. Y desde el castillo ¡Bam! ¡Bim! ¡Bam! Disparos y bombardas y peces hirviendo y demonios encendidos. Y los veinte hombres como un solo hombre. Y vos delante. Y desde el castillo ¡Bam! ¡Bim! ¡Bam! Y los tambores ¡Rataplan! 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 Y los que dices ¡Tararí! 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 ¡Y vos solo con vuestra espada ¡Tararí! ¡Tararí! ¡Una cabeza! ¡Venga! 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 ¡Pareos señor! ¡Os apasionáis como si pasara! ¡Cómo que si me apasiono! Siempre sentí yo el ánimos velva. No parece sino que os hayaste lo presente. ¡Ah! Pues quiero irse lo referir a mi señor. Es como verlo. No. Es mejor aún que verlo. Y a un soldado así. Al héroe de las peñas rojas en los campos negros. No se le trata de esa manera Suerte fue que mi señor se hallase presente Y que negocios de impotentes le hayan traído a esta ciudad Donde él hará que se os trate con respeto Como merecéis Un poeta tan alto Un tan gran capitán Pero venga, ¿qué hacéis ahí parado? Servidles de lo mejor que haya en vuestra casa Y ante todo, una botella de vuestro mejor vino Que mi señor quiere brindar con estos caballeros Y lo tendrá yo Venga No he librado de mala Ah, señor ¿Cómo agradeceros? ¿Cómo pagarlos? Nadie hable aquí de parar Que es palabra que ofende Sentaos Sentaos que para mi señor Que a tantos príncipes y nobles ha sentado a su mesa Será este el mayor Mi señor es de pocas palabras Pero como veis Esas pocas Son otras tantas sentencias llenas de sabidnía En todo muestra su gran cesta No sabéis cómo conforta Nuestro abatido espíritu Encontraros tanto al señor Que así nos considere Pues esto no es nada Porque yo sé que mi señor No se contenta con tan poco Y él será capaz De llevaros consigo Y poneros en tan alto estado No te alargues en palabras Crispín Mi señor No gusta de palabras Pero ya le conoceréis Por las propias Aquí estás vino Y la comida Muy bien Beban Y coman Y no se priven de nada Que mi señor Corre con todo Si algo os falta Si algo os falta No dudéis en decirlo Que mi señor Pondrá orden en ello Porque el hostelero Y su gente Como veis Pues son gente Que no funciona No por cierto Te lo comprenderéis No digáis palabra Porque veréis una impertinencia Caballeros Salud A la vuestra señores Por el más grande poeta Y por el mejor soldado Por el más noble señor Por el más generoso Yo también he de beber Aunque sea atrevimiento Y he de beber Por este día Grande entre todos Que juntó Al más alto poeta Al más valiente capitán Al más noble señor Y al más leal cría Y ahora Permítid que mi señor Se retire Porque los negocios Que le traen a esta ciudad No admiten demor Bien No faltaréis A presentarle vuestros respetos Cada día Y a la hora Y él juntará A todos los músicos Y poetas De mi amistad Para festejarle Con músicas Y canciones Yo te traeré a toda mi compañía Con antorchas iluminarias Ofenderéis mi modestia Comer de beber Entre nosotros Arlequín capitán Estaréis en blanca ¿Qué hemos de decir? No digáis más ¿Eh? Aquí Entregaréis a estos caballeros Cuarenta o cincuenta escudos Por encargo de mi señor Y de parte suya No dejéis de cumplir sus órdenes Ustedes cuidad Cuarenta o cincuenta decís Poned sesenta Caballero, salud Por el más grande caballero ¡Viva el más grande caballero! ¡Viva! Pero decís Viva también vosotros Gente incivil ¡Viva! ¡Viva el más noble poeta Y el mejor soldado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué locuras son estas, Crispín! ¿Y cómo saldremos de ellas? ¿Cómo entramos? Ya lo ves La poesía y las armas Son nuestras Adelante Sigamos La conquista del mundo No hay para perder al juicio colombino Que una dama se vea en trance Tan afrentoso Por gente baja Y de incovenida ¿Cómo te atreviste A volver a mi presencia A contarle los dos? ¿Y no habíais de saberlo? Morir Me estaría mejor ¿Sólo ustedes Que no lo mismo? Uno por uno Como lo oísteis El sastre Que nos enviará el vestido Mientras no le pagáis Todo lo adeudado El insolente El salteador de caminos Cuando es él Quien me debe Todo su crédito En esta ciudad Que hasta emplearlo Yo en el atavio De mi persona No supo Lo que era vestir damos Y los cocineros Y los músicos Y los criados Todos dijeron lo mismo Que no servirían Esta noche en la fiesta Si no les pagáis Por adelantado Los sallones Los porajidos ¿Cuándo sirvió Tanta insolencia? Gente nacida Para servirnos Es que ya no se paga Más que con dinero Es que ya sólo Se estima el dinero En el mundo Triste de la que se ve como yo Sin el amparo de un marido Ni de parientes Ni de allegados masculinos Que una mujer sola Nada vale en el mundo Por noble y virtuosa que sea O tiempos de perdición Tiempos del apocalipsis El anticristo debe ser llegado Nunca soy tan abocada Os desconozco De mayores apuros Sufís mi salir adelante Eran otros tiempos Con la vida Contaba yo entonces Con mi juventud Y con mi belleza Como poderosos alianos Príncipes y grandes señores Rendíanse a mis plantas En cambio No sería tanza Vuestra experiencia Y conocimiento del mundo Como ahora Y en cuanto a vuestra belleza Nunca estuvo tan en su punto Bonis, creerlo Deja mis hojas ¿Cuándo me vería yo De este modo Si fuera la doña sirena De mis veinte? Años, ¿queréis decir? Pues que pensaste Y qué diré de ti Que aún no los cumpliste Y no sabes aprovecharlo Nunca lo creyeron Cuando al verme tan sola De criada te adopté por sobrina Si en lugar de malograr tu juventud Enamorándote de este arlequín Ese poeta que nada puede ofrecerte Sino versos y músicas Supieras emplearte mejor No nos veríamos En tan triste caso ¿Qué queréis? Aún soy demasiado joven Para resignarme a ser amada Y no corresponder Y si he de al estarme En hacer parecer por mi amor Necesito saber antes Cómo se padece cuando se ama Yo sabré desquitarme Aún no cumplí los veinte años No me creáis Con tan poco juicio Que piensa en casarme Con arlequín No me frío de ti Que eres muy caprichosa Y siempre te dejaste llevar Por la fantasía Pero pensemos En lo que ahora importa ¿Qué haremos En tan gran apuro? No tardarán En llegar mis conviados Todos ellos Personas de gran calidad Y de importancia Y entre ellos El señor Polichinera Con su esposa y su hijo Que por muchas razones Me importan más que todos Ya sabes Cómo frecuentan esta casa Algunos caballeros Nobilísimos Pero como yo Harto deslucidos En su nobleza Por falta de dinero Para cualquiera de ellos La hija del señor Polichinera Con su riquísima dote Y el gran caurita Que ha de heredar A la muerte de su padre Puede ser un partido Muy ventajoso Muchos son los que la pretenden En favor de todos ellos Interpongo yo Mi buena amistad Con el señor Polichinera Y su esposa Cualquiera que sea el favorecido Yo sé que ha de corresponder Con largueza A mis buenos oficios Que de todos Me hice firmar Una obligación Para asegurarme Ya no me quedan Otros medios Que estas mediaciones Para reconer en algo Mi patrimonio Si de camino Algún rico Comercial Mi o mercader Se prendara de ti Quién sabe A lo mejor Volví a ser esta casa A lo que fue De otros tiempos Pero si esta noche La insolencia De esta gente Trasciende Si no puedo crecer La fiesta No quiero pensar Lo que será mi ruina No paséis cuidado Con que amasajarlos No hace faltar Y en cuanto a músicos Y a criados El señor Ablequín Que por algo es poeta Y por algo está enamorado de mí Sabrá improvisarlo todo Él conoce a muchos truares De buen humor Que han de prestarse a todo Ya veréis No faltará nada Y vuestros convidados dirán Que no asistieron en su vida A tan maravillosa fiesta Ay, Colombina Si así fuera Cuánto ganarías En mi afecto Corre en busca de tu poeta No hay que perder Mi poeta Del otro lado De estos jardines Pasea de seguro Aguardando una seña mía No será bien Que asista A vuestra entrevista Que una dama No debe rebajarse En solicitar tales favores A tu cargo lo dejo Que nada falte Para la fiesta Y yo sabré Recompensar a todos Esta estrecheza angustiosa De ahora No puede durar siempre O no sería yo Doña Fidel Todo se confondrá Y descuidada Arlequil Arlequil No es él No temáis Hermosa Colombina Amada del más soberano Ingenio Que por ser raro Poeta en todo Quiso extremar en sus versos Las ponderaciones De vuestra belleza Si de lo vivo Al pintado Fue siempre diferencia Es toda en esta ocasión Ventaja de lo vivo Con ser tal La pintura ¿Y vos? ¿Sois también poeta? ¿O solo cortesano Y lisonjero? Soy el mejor amigo De vuestro enamorado Arlequil Aunque solo de hoy Le conozco Pero tales pruebas Tuvo de mi amistad En tan corto tiempo Mi mayor deseo Fue el de conoceros Y el señor Arlequil No anduviera Tan discreto En complacerme A no fiar tanto De mi amistad Que sin ella Fuera ponerme En riesgo De amaros Con solo haberme puesto En ocasión de veros El señor Arlequil Ciaba tanto en el amor Que le tengo Como en la amistad Que le tenéis No pongáis Todo el mérito De vuestra parte Que es tan necia presunción Perdonar la vida A los hombres Como el corazón A las mujeres Bueno Ahora os veo Que no sois tan peligrosa Al que os ve Como al que llega A escucharos Permitid Pero antes de la fiesta Preparada para esta noche He de hablar Con el señor Arlequil No, no hace falta A eso vine Enviado de su parte Y de parte de mi señor Que os veis a las manos ¿Y quién es nuestro señor? Si puede saberse El más noble señor Es más poderoso Permitid que por ahora Calle su nombre Pronto habréis de conocerle Mi señor desea Conocer a doña Sirena Y asistir a su fiesta Esta noche La fiesta No sabéis Lo sé Mi deber Es averiguarlo todo Sé que hubo Inconvenientes Que pudieron estorbar Pero no No habrá nada Todo está prevenido Como sabéis Yo os aseguro Que no faltará nada Suntuoso Agasajo Luminarias Y fuegos de artificio Músicos Y cantores Será La más lucida fiesta De hoy ¿Soy sabrón Encantador Porventura? Ya Ya me iréis conociendo Solo sé Que por algo Junto yo y destino Agentes de tan buen Entendimiento Incapaces de malograrlo Con vanos escrutos Mi señor sabe Que esta noche Asistir a la fiesta El señor Polichinela Con su esposa Y su hija La hermosa Silvia El mejor partido De esta ciudad Mi señor Ha de enamorarla Mi señor Ha de casarse Con ella Y mi señor Sabrá pagar Como corresponden Los buenos oficios De doña Sirena Y los vuestros También Si os prestáis A favorecerle No andáis con rodeos El tiempo apremia Y no me dio lugar A ser comedido Si a refusarse Del amo Con el criado No No temas A mi amo le iréis El más cortés Y atento caballero Ni desvergüenza Le permite a él Mostrarse vergonzoso Duras necesidades De la vida Pueden obligar Al más noble señor A empleos de rufián Como a la más noble dama A bajos oficios Y esta mezcla De ruindad Y nobleza En un mismo sujeto Desluce con el mundo Habilidad es Mostrar por separado En dos sujetos Lo que suele andar Junto en uno solo Mi señor y yo Con ser uno mismo Somos cada uno Parte del otro Si así fuera siempre Todos llevamos en nosotros Un gran señor De activos pensamientos Capaz de todo lo grande Y de todo lo bello Y hasta El servidor unilde El de las bajas obras El que ha de emplearse En las bajas acciones A que obliga la vida Todo el arte Está en separarnos De tal modo Que cuando caemos En una bajeza Podamos decir siempre No fue mía No No fui yo Fue mi criado En la mayor miseria De nuestra vida Siempre hay algo En nosotros Que quiere mostrarse Superior a nosotros mismos Nos despreciaríamos demasiado Si no creyésemos Valer más Que en nuestra vida Ya sabéis Quien es mi señor El de los antiguos pensamientos El de los bellos sueños Ya sabéis Quien soy yo El de los ruines empleos El que siempre Y muy bajo Rastrea y socava Entre toda mentira Toda indignidad Y toda miseria Solo hay algo en mí Que me redime Y me eleva A mis propios ojos Y es Esta lealtad De mi servidumbre Esta lealtad Que se humilla Y se arrastra Para que otro Pueda volar Y pueda ser siempre El señor De los altivos pensamientos El de los bellos sueños Que música es esa La que mi señor Trae a la fiesta Con todos sus pajes Y todos sus criados Y una corte De poetas y cantores Precedida por el señor Arlequín Y una legión De soldados Con el capitán Al frente Escoltándole con al costo ¿Quién es vuestro señor? Que tanto puede Corra que venía mi señora No es preciso Ella acude ¿Qué es esto? ¿Quién previene esta música? ¿Qué trape de gente Llega a nuestra puerta? No preguntéis Sabed que hoy Llego a esta ciudad Un gran señor Y es el que nos ofrece La fiesta esta noche Su criado Os informará de todo Yo aún no sabré deciros Si hablé con un gran loco O con un gran brigón De cualquier modo Os aseguro que Él es un hombre extraordinario Luego lo puede aquí No preguntéis Todo es como cosa de magia Doña Sirena Mi señor Os pide licencia Para besaros las manos Tan alta señora Y tan noble señor No han de entender En intrigas Impropias de su condición Por eso Antes de que él llegue A saludaros Yo he de decirlo todo Yo sé de vuestra historia Mil notables sucesos Que referidos Me aseguraría Toda vuestra confianza Pero fuera impertilente Yo a puntualizar Mi señor Os asegura aquí Con su firma La obligación Que ha de cumpliros Si de vuestra parte Sabéis cumplir Lo que aquí Os propongo ¿Qué papel? ¿Y qué obligación Es esta? ¿Cómo? Cien mil escudos De presente Y otros tantos A la muerte Del señor Polichinela Si llega a casarse Con su hija Pero qué insolencia Es esta A una dama ¿Sabéis? ¿Con quién habláis? ¿Sabéis que casarse está? Vamos, doña Sirena Excusad la indignación No hay nadie presente Que pueda importar Guardad ese papel Junto con otros Y no se hable más Del asunto Mi señor No os propone nada indecoroso No, no, no Ni vos consentiríais en ellos No, cuanto aquí suceda Será obra De la casualidad Y del amor Fui yo solo Yo, el criado El único que tramó Estas cosas indignas Vos sois siempre La noble dama Mi amo El noble señor Y al encontraros Esta noche En la fiesta Hablaréis de mil cosas Galantes y delicadas Mientras vuestros convidados Pasean y conversan A vuestro alrededor Con admiraciones A la hermosura De las damas Al arte De sus galas A la esplendidez Del agasajo A la dulzura De la música Y a la gracia De los bailarines ¿Quién se atreverá A decir Que no es esto todo? ¿No es así la vida? Una fiesta En que la música Sirve para disimular Palabras Y las palabras Para disimular Pensamiento Que la música Suele incesante Que la conversación Se anime Con alegres risas Que la cena Es de bien servida Es todo lo que importa A vuestros convidados Ah, y ven aquí A mi señor Que llega a saludaros Con toda gentileza Doña Sirena Besos las manos Caballero Mi criado Sala dicho en mi nombre Cuanto yo pudiera decir Mi señor Como persona grave Es de pocas palabras Su admiración Es muda Pero sabía mirar Sabía mirar El verdadero mérito El verdadero valor El acto incomparable En la poesía Nobleciencia militar En todo muestra Su grandeza Es el más noble caballero Del mundo Mi espada Siempre estará a su servicio He de consagrar a su gloria Mi mejor poema Basta, basta Que ofenderéis Su natural modestia Verle, doña Sirena Verle Como quisiera ocultarse Y desaparecer Es una violeta No necesita hablar ¿Quién de ese modo Hace hablar a todos En su agasaje? Señora ¿Qué piensas de todo esto, Colombina? Que el caballero Tiene muy gentil figura Y el criado Muy gentil Desvergüenza Todo puede aprovecharse O yo no sé nada Del mundo Ni de los hombres O la fortuna Se entró ahí Por mis puertas Pues seguras Entonces la fortuna Porque del mundo Sabéis algo Y de los hombres No se diga Rísela y Laura Que son las primeras En llegar Cuando fueron ellas Las últimas En llegar a la fiesta Os dejo en su compañía Que yo no quiero Perderle vista A nuestro caballero Amigas Amigas Ya comenzaba A dolerme Vuestra ausencia Pues es tan tarde Siempre lo es Para veros Otras dos fiestas Dejamos Para no faltar A nuestra casa Por más que alguien Nos dijo Que no sería esta noche Por hallaros Algo indispuesta Solo por dejar mal A los malvivientes Aun muriendo La hubiera querido Y nosotras Nos hubiéramos muerto Y no hubiéramos dejado De asistir a ella ¿No sabéis la novedad? No, se habla De otra cosa Dicen que ha llegado Un personaje Misterioso Unos dicen Que es embajador secreto De Benezia O de Francia Otros dicen Que viene a buscar esposa Para el gran turco Aseguran Que es lindo Como un adonis Si nos fuera posible Conocerle Debisteis invitarle A vuestra fiesta No fue preciso Amigas Que él mismo Envió un embajador A pedir licencia Para ser recibido Que en mi casa está Y le veréis muy pronto ¿Ves como teníamos Aceptadas en dejarlo todo Por asistir a vuestra casa? ¿Cuántos nos envidiarán Esta noche? A dos años Por conocerle Pues yo Nada hice por lograrlo Bastó Que él supiera Que yo tenía fiesta En mi casa Siempre fue lo mismo Con vos No llega persona Importante a la ciudad Que luego Nos ofrezca su respeto Ay, ya se me tardan Verle Llevarnos a su presencia Por vuestra vida Sí, sí Llevarnos Permitid Pero llega el señor Colichinela Con su familia Y sin mí No será difícil hallarles Sí, sí Vamos, Laura Agúresela Antes de que aumentará Con vos yo Y no nos hagas Acercarnos Señor Colichinela Ya temí que no vendrías Hasta ahora No comenzó para mí La fiesta No fue culpa mía La tardanza Fue de mi mujer Entre cuarenta vestidos Nunca supo cuál poner Si por él fuera Me presentaría De cualquier modo ¿Ves cómo vengo desofocada Para apresurarme? Venís hermosa Como nunca Pues todavía no trae La mitad de sus joyas Podría con tanto peso ¿Y quién mejor Puede ufanarse De que su esposa Ostente el fruto De una riqueza Obtenida Con vuestro trabajo? ¿Y no es hora ya De disfrutar de ellas Como yo le digo Y de tener Más nobles aspiraciones? Figura Nada quiere casar A vuestra hija Con un negociante Señor Colichinela Vuestra hija merece Mucho más Que un negociante No debéis sacrificar Su corazón Por ningún interés ¿Qué dices tú, Silvia? Ella preferiría Algún barbillino Que muy a mi pesar Es muy dada A veredas Y poesías Yo haré siempre Lo que mi padre ordene Si a mi madre No le contraría Y a mí no me disguste Eso es una confección ¿Tu padre crees Que solo el dinero vale Y se estima en el mundo? Yo pienso que sin dinero No hay cosa que valga Y se estima en el mundo Que es el precio de todo No hables así Y las virtudes Y el saber Y la nobleza Todo tiene su precio ¿Quién lo duda? Nadie mejor que yo lo sabe Pero de todo eso Compré mucho Y no muy caro Señor Colichinela Es su morada vuestra Bien sabéis Que el dinero No lo es todo Y que si vuestra hija Se enamorara De algún noble caballero No sería bien Contrariarla Yo sé Que tenéis Un sensible Corazón de padre Eso sí Por mi hija Sería capaz De cualquier gozo ¿Hasta de arruinaros? Eso no sería Una prueba de cariño Sí Antes sería capaz Acabar De asesinar De todo Ya sé que siempre Sabíais rehacer Vuestra fortuna Pero la fiesta se anima Ven conmigo Silvia Para danzar Tengo te destinado Un caballero Que habréis de ser La más lucida pareja Señor Colichinela Con licencia ¿Quién me llama? ¿Quién me queréis? ¿No os acordáis de mí? No es extraño El tiempo todo lo borra Y cuando es algo enojoso Lo borrado No deja ni siquiera El borrón Como recuerdo Sino que se apresura A pintar sobre él Con alegres colores Estos alegres colores Con los que hoy Ocultáis al mundo Vuestras jorobas Señor Colichinela Cuando yo os conocí Apenas las cubrían Unos descoloridos ¿Quién eres tú? ¿Y dónde pudiste conocer? Yo era un mozuelo Tú eras ya todo un hombre Pero has olvidado ya Tantas gloriosas hazañas Por esos mares Tantas batallas Ganadas al turco A las que contribuimos No poco Con nuestro heroico esfuerzo Unidos los dos Al mismo noble remo En la misma gloriosa nave ¿Qué significa yo qué? ¿Has conmigo Con tu primer amo en Nápoles Y con tu primera mujer En Bolonia Y con aquel mercader judío En Venecia? ¿Quién eres tú Que tanto sabes Y tanto hablas? Soy Lo que fuiste Y quien llegará A ser lo que tú eres Como tú llegaste No No con tanta violencia Como tú Porque los tiempos son otros Y ya sólo asesinan Los locos Y los enamorados Y tres o cuatro Pobretos Que aún asaltan Al transeúnte A mano armada Por calles oscuras O caminos solitarios Carne de orca Despreciada ¿Y qué quieres venir? ¿Dinero no es eso? No es este el lugar Te hablaremos más despacio No tiembles por tu dinero Yo sólo deseo ser tu amigo Tu aliado Como en aquellos tiempos ¿En qué puedo ayudarte? No Si ahora soy yo Quien va a ayudarte Ahora soy yo Quien quiere servirte Con una advertencia Ven ¿Ves aquí a tu hija? ¿Cómo danza Con un joven caballero? ¿Cómo sonríe rumorosa A lo de sus galanterías? Ese caballero Es mi amo ¿Tu amo? Entonces era Un bandido Un hombre de fortuna Y pon como ¿Como nosotras Ibas a decir? No Él es mucho más peligroso Que nosotros Porque como ves Su figura es bella Y hay en su mirada Un misterio de encanto Y en su voz Una dulzura Que llega al corazón Y le conmueve Como si le contara Una historia triste ¿No es esto bastante Para enamorar A cualquier mujer? No digas Que no te lo he advertido Corre y separa A tu hija De ese hombre Y no permitas Que baile con él Y que vuelva a escucharle En la vida Dices que es tu amo ¿Y así le sirves? ¿Te extrañas? ¿Te olvidas ya? De cuando tú Fuiste criado Yo aún No pienso asesinarme Dices bien No, siempre es odioso Y en servirme a mí ¿Qué interese tú? Llegar a buen pueblo Como llegamos tantas veces Remando juntos Entonces Tú me decías alguna vez Tú que eres fuerte Rema por mí En esta galera de ahora Eres tú más fuerte que yo Rema por mí Por el fiel amigo de entonces Que la vida es muy pesada en la era Y yo llevo remando Solo doña Sirena Solo doña Sirena sabe ofrecer fiestas semejantes Y la de esta noche excedió a todas La presencia de tan singular caballero fue un nuevo atractivo ¿Y Silvia? ¿Dónde quedó Silvia? ¿Cómo dejaste a vuestra hija? Callad señor Señor Palichinela Que vuestra hija está en excelente compañía Y en mi casa siempre estará segura No hubo atenciones más que para ella Para ella todo el agrado Y todos los suspiros ¿Y ese caballero misterioso? Pues no me agrada ¿Y ahora mismo? Pero señor Palichinela ¡Hombre! Dios sabe lo que me hago Pero ¿qué le dio? ¿Qué desemblanza es esta? ¿Veis qué hombre? Capaces de una grosería con el caballero Que ha encasado a vuestra hija Como un mercader Un hombre de baja estofa Que ahora se va desgraciada Para toda la vida Eso no Que vos sois su madre Y en algo ha de valer vuestra autoridad Mirad Sin duda dijo alguna imperciencia Y el caballero deja la mano de Silvia Y se retira cabizbajo Y el señor Palichinela Parece reprender a vuestra hija Vamos, vamos Que no puede consentirse tanta tiranía Ahora vemos Señora Palichinela Que con todas vuestras riquezas No sois menos desgraciada No lo sabéis bien Que a veces Llegó hasta golpearme ¿Qué decís? ¿Y fuisteis mujer para no sentirlo? Luego que componerlo Con traerle algún regalo Menos mal Que hay maridos Que no lo componen con nada ¿Qué es eso, Leandro? ¿Qué tristeza? ¿Qué abatimiento es? Con mayor alegría pensé allá Hasta ahora no me vi perdido Hasta ahora no me importó menos perderme Huyamos, Crispín Huyamos antes de que nadie en esta ciudad pueda descubrirnos Y vengan a saber lo que somos Si huyéramos ahora Sería cuando todos lo sabrían Y cuando muchos correrían hasta detenernos Y hacernos volver a nuestro pesar Que no parece bien ausentarse con tanta descortesía Sin despedirse de gente tan atena No te burles, Crispín Que estoy desesperado Así eres Cuando nuestras esperanzas llevan mejor camino ¿Qué puedo esperar? Quisiste que fingiera un amor Y mal sabré fingirlo ¿Por qué? Porque amo Amo con toda verdad y con toda el alma A Silvia Y de eso te lamento Nunca pensé que pudiera amarse de ese modo Nunca pensé que yo pudiera amar En mi vida errante por todos los caminos No fui siquiera el que siempre pasa Sino el que siempre huye Enemiga la tierra Enemigos los hombres Enemiga la luz del sol La fruta del camino Cultada no ofrecida Dejo acaso en mis labios algún sabor de amores Y alguna vez En el descanso de una noche La serenidad del cielo me hizo soñar Con algo que fuera en mi vida Como aquel cielo de la noche Que traía mi alma el reposo de su serenidad Y así Esta noche En el encanto de la fiesta Me pareció que era un descanso en mi vida Y soñaba He soñado Pero mañana será otra vez la huida zarosa Será la justicia que nos persigue Y no quiero que me haya aquí Donde está ella Donde ella pueda avergonzarse La habré me visto Porque Iber que eras acogido conadrado Y no fui yo solo en advertirlo Nuestros buenos amigos El capitán y el poeta Le hicieron de ti Los mayores elogios A su excelente madre La señora Polichinela Que solo sueña en emparentar con un noble Le pareciste El yerno de sus ilusiones En cuanto al señor Polichinela Sospecha de nosotros Nos conoce Si Al señor Polichinela No es fácil engañarle Como un hombre vulgar A un zorro viejo como él Hay que engañarle Con lealtad Por eso Me pareció el mejor medio Prevenirle de todo ¿Cómo? Sí Él me conoce De antiguo Al decirle yo Que tú eras mi amo Supuso Con razón Que el amo Sería digno del criado Y yo Por corresponder a su confianza Le advertí Que de ningún modo Consintiera que hablaras con su hijo Eso existe ¿Qué puedo esperar? Necio eres Que el señor Polichinela Ponga todo su empeño En que no vuelvas a ver a su hija No lo entiendo Y que de este modo Se convierta en nuestro mejor aliado Porque bastará Que él se oponga Para que su mujer Le lleve la contraria Y para que su hija Se enamore de ti Aún más locamente Tú no sabes No sabes Lo que es Una joven Hija de un padre rico Criada en el mayor regalo Cuando ve por primera vez En su vida Que algo se opone A su voluntad Seguro estoy De que esta misma noche Antes de que acabe la fiesta Consigue burlar La vigilancia de su padre Para hablar todavía Lo último Pero no ves que nada me importa Del señor Polichinela Ni del mundo entero Que es a ella Solo a ella A quien yo no quiero Quiero parecer indigno Y despreciable A quien yo no quiero mentir Y aleja locuras Ya no es posible Retroceder Piensa en lo que nos espera Si dudamos enseguida adelante ¿Te has enamorado? Mejor Este amor tuyo Verdadero Nos servirá mejor Que si fuera fingido Quizás de otro modo Hubieras querido ir demasiado deprisa Y si la audacia Y la insolencia Convienen para todo Solo en amor Sienta bien a los hombres Un poquito de timidez La timidez del hombre Hace ser más atrevidas A las mujeres Y si lo dudan Ahí tienes a la inocente Silvia Que llega con el mayor sigilo Y solo aguarda Para acercarme a ti A que yo me retire O me expongo Silvia Que pudiera espantarse Y cuando esté a tu lado Mucha discreción Pocas palabras Pocas Adora Contempla Admira Y deja que hable por ti El encanto de esta noche azul Propicia a los amores Y esa música Que apaga sus sones Entre la arboleda Y llega Como un eco triste De la alegría de la triste No te burles, Crispín Ni te burles de este amor Que será mi muerte ¿Por qué he de burlarme? Yo sé bien Que no siempre conviene rastrear Alguna vez Hay que volar por el cielo Para mejor dominar la tierra Vuela tú ahora Yo sigo arrastrando El mundo será nuestro Silvia Sois vos Perdonad Y no creí hallaros aquí Huí de la fiesta Su alegría me entristece También a vos También de piso También os entristece La alegría Mi padre se ha enojado conmigo Nunca me habló de ese mono Y con vos también estuve de esa fe Le perdonáis Sí, sí, sí Le perdono todo Pero No le enojéis por mi causa Volved a la fiesta Que han de buscaros Y si os hallan aquí A mi lado Tenéis razón Pero volvemos también ¿Por qué habéis de estar aquí? No, no, no Yo saldré sin que nadie lo acierta Debo irme ¿Qué decís? ¿No os trajeron asuntos de importancia a esta ciudad? ¿No deberíais permanecer aquí mucho tiempo? No, ni un día más Ni un día más ¿Entonces? ¿Me habéis mentido? ¿Mentir? No, no digáis que he mentido Esta es la única verdad de mi vida Este sueño que no debe tener despertar Es Arley Klingkand ¿Qué os sucede? ¿Lloráis? ¿Por qué no decidme vuestra tristeza? Mi tristeza ya la dice esa canción, escuchadme Desde aquí solo la música se percibe Las palabras se pierden ¿No la sabéis? Es una canción al silencio de la noche Y se llama el reino de las almas ¿No la sabéis? Vecina La noche amorosa Sobre los amantes Tiende de su cielo En torse el murciano La noche ha prendido Sus claros diamantes Mente el ciofero de un cielo estivado La jardina en sombra No tiene colores No tiene colores Y es En el misterio de su oscuridad Susurra el follaje Aroma las flores Y amor Un deseo dulce de llorar La voz que suspira Y la voz que cambia Y la voz que dice palabras de amor Y en piedad aparecen en la noche Y en la noche sangra Como una blasfemia Tiene una oración Alba del silencio Que llora de herencia Tiene tu silencio La irrefable voz De los que murieron Amando en silencio De los que callaron Están muriendo de amor De los que en la vida Por amar en mi noche Tal vez no supieron Su amor expresado ¿No es la voz acaso Que en la noche escucha Cuando amor dice Dice eternidad Madre de mi alma No es luz de tus ojos La luz de esa estrella Que como una lágrima De amor infinito En la noche tiembla Dile a la que hoy amo Que yo no amé nunca más Que a ti en la tierra Y desde que has muerto Solo me ha besado La luz de esa estrella Madre de mi alma Que yo no amé nunca más Que a ti en la tierra Y desde que has muerto Solo me ha besado la luz De esa estrella Noche Poesía Locuras de amante Todo ha de servirnos En esta ocasión El triunfo es seguro Valor Y adelante ¿Quién podrá vencernos Si es nuestro el amor? Entrad caballeros Entrad y sentaos Con toda comodidad Diréis que os sirvan algo Hola eh Hola De ningún modo De ningún modo No aceptamos nada Solo venimos a ofrecernos A tu señor Después de lo que hemos habido Increíble traición Que no quedará sin castigar Yo os aseguro Que si el señor Polichinera Se pone al alcance De mi marido Daza de los poetas Yo siempre le tendré Al alcance De mis versos Oh la tremenda sátira Que pienso dedicarle Viejo dañino Viejo malvado Dices que tu amo No fue siquiera yo Pero pudo ser muerto Figuraos Una docena De espadachines Asaltándole de improviso Gracias A su valor A su destreza A mis voces ¿Y a qué que ocurría anoche Cuando tu señor Se hallaba en la tabla De ese jardín Hablando con sí? Sí Ya mi señor Había tenido aviso Pero ya le conocéis No es hombre Para intimidarse por nada Pero debió advertirnos Debió advertir Al señor Capitán Él lo hubiera acompañado Tus pocos Bueno Ya conocéis a mi señor Él solo se basta Y dices que por fin Conseguiste escoger Por el cuello Uno de los malandrines Y aseguró que todo estaba Programado por el señor Polichinela Para deshacerse de tu amo ¿Quién sino él? Puede tener interés en ello Su hija ama A mi señor Él Trata de casarla A su gusto Mi señor Estorba sus planes Y el señor Polichinela Supo toda su vida Cómo suprimir estorbos No enviudó dos veces En poco tiempo No heredó en menos A todos sus parientes Viejos Y jóvenes Todos lo saben Nadie dirá que le calumnio La riqueza del señor Polichinela Es un insulto A la humanidad Y a la justicia Solo entre gente Sin honor Puede triunfar Impune Un hombre Como el señor Polichinela Decís bien Y yo he de decir Todo eso En mi sátira Claro que sin nombrarle Porque la poesía No ha de permitirse Esas cosas Bastante le importará A él de vuestra sátira Pues dejadme Dejadme a mí Que como él se ponga Al alcance de mi mano Pero bien sé Que el nombre Trae a buscarme Ni mi señor Consentiría Que se ofendiese Al señor Polichinela Después de todo Él que es el padre De Silvio Lo que ahora importa Es que todos sepan En la ciudad Como mi amo Estuvo a punto De ser asesinado Como no puede consentirse Que ese viejo zorro Contraría el corazón Y la voluntad De su hija No puede consentirse El amor está Sobre todo Y si mi amo Fuera algún ruin sujeto Pero decirme No es el señor Polichinela El que debería Enorgullecerse De que mi señor Se haya dignado Enamorarse de su hija Y aceptarle a él Por su eco Mi señor Que a tantas doncellas De linaje ilustre Ha despreciado Y por quien Más de cuatro princesas Cometieron Cuatro mil locuras Pero ¿Quién llega? ¡Ah, Colombina! ¡Adelante, graciosa Colombina! No, no hayas temor Todos somos amigos Y nuestra mutua amistad Te defiende De nuestra unánime admiración Doña Sirena Me envía a saber de tu señor Apenas rayada el día Vino Silvia a nuestra casa Y refirió a mi señor A todo lo sucedido Dice Que no volverá a casa de su padre Ni saldrá de casa de mi señora Más que para ser la esposa Del señor Leandro Eso dice ¡Oh, noble joven! ¡Oh, corazón amante! ¡Qué vitaláneo pienso Componer a sus bodas! Silvia cree que Leandro Está mal herido Desde su maricón Con yo ruidos de espadas Tus voces en demanda De auxilio Después cayó sin sentido Y así la hallaron al amanecer Decidme lo que sea Del señor Leandro Pues muere mi amor Y mi señora también quedó en cuidado Dile Dile que mi señor pudo salvarse Porque amor le guardaba Dile que sólo mi amor muere Con incurable herida Dile Pero mira Aquí llega él Que te dirá Cuando yo pudiera decirte Amigo mío Amigo y señor Señor Leandro Que estáis salvo ¡Qué alegría! ¿Cómo supisteis? En toda la ciudad No se habla de otra cosa Por las calles La gente se reúne en corrillos Y todos murmuran Y clavos Contra el señor Polichinela ¿Qué decís? Y si algo volviera A intentar contra vos Y si aún quisiera Ponerse a vuestros amores Todo sería inútil Silvia está en casa De mi señora Y sólo saldrá de allí Para ser vuestra esposa Silvia en vuestra casa ¿Y su padre? El señor Polichinela Era muy bien En ocultarse Creyó que a tanto Pudría atreverse Y con su riqueza Insolente Pudo atreverse a todo Pero no a la Pretender asesinaros Tan villanamente Doce espadachines Doce Yo sólo pude distinguir A tres o cuatro No No, sí Si mi señor Concluirá por decir Que no fue tanto el riesgo Por no hacer mérito De su serenidad Y de su valor Pero doce Fueron doce Créeme a mí Armados Arquientes Definidos a todo Imposible me parece Que mi señor Saliera con vida Corro a tranquilizar A Silvia y a mi señora Escucha A Silvia ¿No sería mejor No tranquilizarla? Déjalo a cargo De mi señora A estas horas Silvia cree que tu señor Está volviendo Y aunque doña Sirena Finge contenerla No tardará en venir aquí Sin reparar en nada Mucho fuera Que tu señora No reparara en todo Y nosotros nos vamos De otro Pues aquí en nada Podemos serviros Lo que hará que hacer Es sostener la indignidad De las gentes Contra el señor Porichinele Apequearemos su casa Levantaremos la ciudad En contra suya Sepa que si hasta hoy Nadie se atrevió contra él Hoy todos juntos Los atreveremos Sepa que hay un espíritu Y una conciencia En la multitud Él mismo tendrá que pedir A rogaros Que torneáis a su hija Por esposa Sí, amigos, corred Ved que la vida De mi señor No está segura El que una vez Quiso asesinarle No se detendrá Por nada No temáis Amigo mío Amigo y señor Señor real Gracias a todos Amigos míos Amigos leales ¿Qué es esto, Crispín? ¿Qué pretendes? ¿Hasta dónde has de llevarme Con tus enredos? ¿Piensas que lo creí? Todo fue invención tuya Tú pagaste a los espagachines Mal hubiera podido Valerme yo Contra todos ellos Si ellos no vinieran De burla Y serás capaz de reñir Cuando así anticipo El logro de tus esperanzas No, Crispín No, bien sabes que no Amo a Silvia Y no lograré su amor Con engaños Suceda lo que suceda Bien sabes Lo que hay de suceder Si amar es resignarse A perder lo que se ama Por sutilezas de conciencia Que Silvia misma No ha de agradecerte ¿Qué dices? Si ella supiera Mira quién soy Pero es que cuando no sepa Ya no serás el que fuiste Será su esposo Su enamorado esposo Todo lo enamorado Y lo fiel Y lo noble Que tú quiera Que ella pueda desear Una vez dueño De su amor Y de su dote ¿No serás el más perfecto Caballero? Tú no eres Como el señor Polichinela Que con toda su uniqueza Que tantos lujos le permite No ha podido permitirse Aún el lujo De ser honrado Bueno En él es naturaleza La turanería Pero en ti En ti fue solo necesidad Y aún si no me hubieras Tenido a tu lado Ya te habrías dejado Morir de hambre De puros cúrculosos ¿Tú crees? Que si yo hubiera hallado Otro hombre en ti Te habría dedicado A enamorar No hombre No Te habría dedicado A la política Y no el dinero Del señor Polichinela No El mundo Hubiera sido nuestro Pero no eres ambicioso Te contentas Con ser feliz ¿No viste que mal Podía serlo? Si hubiera mentido Para ser amado Y ser rico De ese modo Hubiera sido porque Yo no amaba Y mal podría ser feliz ¿Y si amo ¿Cómo puedo mentir? Pues no mientas Ama Ama Con todo tu corazón Intensamente Pero defiende tu amor Sobre todo En amor No es mentir Callar aquello Que puede hacernos perder La estimación Del ser amado Esas sí que son sutilezas En fin Que tú debiste hallar antes Y tu amor fuera Como dices Amor Amor es todo Sutilezas Y la mayor de todas No consiste en engañar A los demás No Sino en engañarse Uno mismo Pero yo no puedo engañar En el espíritu No soy de esos hombres Que cuando venden su conciencia Se creen en el caso De vender también Su entendimiento Claro Por eso dije Que no servías Para la política Pero dices bien Que el entendimiento Es la conciencia De la verdad Y aquel que llega A perderlo Entre las mentiras De su vida Es como si se perdiera A sí propio Porque ya nunca Volverá a encontrarse Ni a conocerse Y él mismo Vendrá a ser Otra mejor ¿Dónde haces Este tanto ¿Dónde haces Me hice algún tiempo En galeras En donde esta conciencia De mi entendimiento Me acusó Más de torpe Que de pícaro Con un poco más De picardía Y menos torpeza En vez de remar En ellas Pude haber llegado A mandarlas Por eso Me juré a mí mismo No volver en la vida Piensa de qué No seré capaz ahora Que por tu causa Me veo a punto De quebrantar Me juramente He dicho Que nuestra situación Es ya insostenible Que hemos adotado Nuestro crédito En esta ciudad Que las gentes Empiezan a pedir Algo efectivo El hostelero Que nos albergó Con toda esplendidez Durante muchos días Esperando que Recibieras tus libranzas La señora Pantalón Que fiada en el crédito Del hostelero Nos proporcionó Cuanto necesitamos Para instalarnos Con toda asuntuosidad En esta casa Mercaderes de todo género Que no dudaron En proveernos De lo necesario Deslumbrados Por tanta grandeza Doña Sirena Doña Sirena misma Que tan buenos oficios Nos ha prestado En tus amores Todos han esperado Lo razonable Y sería injusto Pretender más de ellos Ni quejarse De tan amable gente Con letras de oro Quedará grabado En mi corazón El nombre De esta insigne ciudad A la que desde ahora Declaro por mi madre adoptiva Además de esto Piensas que de otros lugares No habrán salido De andar en ya En busca nuestra ¿Crees que las hazañas De Mantua Y de Florencia Son para olvidar ¿Recuerdas El famoso proceso De Bolonia? 3.200 polios Sumaba Cuando nos ausentamos Alarmados De verlo crecer Y crecer tan sintino ¿Qué no habrá aumentado? Bajo la cuna De aquel insigne Doctor jurista Que lo había cogido Por su cuenta Que de considerandos Y de resultandos De que no resultará Cosa buena Ya en dudas Aún le reprendes Porque vi la batalla Que puede decidir En un día De nuestra suerte Escuchamos No, Leandro, no Basta ya Basta ya De huir a la desesperada Hoy Ha de fijarse En nuestra fortuna Te di el amor Dame tú la vida ¿Qué puedo hacer yo? Dime Nada No has de hacer nada Si bastará Con aceptar Lo que los demás Han de ofrecernos Piensa Que hemos creado Muchos intereses Y ahora Es interés De todos El salvarnos ¿Qué es lo que me ha dicho? Señor Leandro Doña Sirena Vos en mi casa Ya veis A lo que me amies A tantas lenguas Maldicientes Yo En casa De un caballero Joven Y apuesto Mi señor Sabría hacer callar A los maldicientes Si alguno se atreviese A poner sospechas En vuestra Fama Tu señor No me frío Los hombres son tan facta Ansiosos Pero en nada Reparo por serviros ¿Qué me decís señor? Que anoche quisieron Daros muerte No se habla De otra cosa Y Silvia Pobre niño Quisiera saber Que hicisteis Para enamorarla De ese modo Mi señor Sabe bien Que todo lo debe A vuestra amistad No diré yo Que no me deba mucho Que siempre hablé De él como yo no debía Sin conocerle lo bastante A mucho me atreví Por amor vuestro Si ahora faltarais A vuestras promesas ¿Dudáis de mi señor? ¿No tenéis una cédula Firmada de su mano? Buena mano Y buen nombre Pensáis que todos No nos conocemos Pero yo sé confiar Y sé que el señor Leandro Cumplirá como debe Mas si veréis Que hoy es un día Haciago para mí Y por lograr hoy Una mitad De lo que se me ha ofrecido Perdería gustosa La otra mitad Hoy decir Día de tripulaciones Y para que nada falte Hace veinte años Hoy también Que perdí a mi segundo marido Que fue el primero El único amor de mi hijo Dicho sea En el ojo del primero El primero Me fue impuesto Por mi padre Yo no le amaba Y a pesar de todo Supe serle fiel ¿Qué no sabréis vos Doña Sirena? Pero dejemos las tristezas Los recuerdos Que todo lo entristecen Hablemos de esperanzas ¿Sabéis que Silvia Quiso venir? ¿Aquí? ¿A esta casa? ¿Qué me decís? ¿Qué diría el señor Polichinela? Con toda la ciudad Soliviantada contra él Fuerza le sería casar No, no, no Impedidle que venga Comprenderéis que mi señor No siente lo que dice Lo comprendo ¿Qué no daría Por tener a Silvia A su lado Para no separarse Nunca de ella? ¿Qué quedaría? ¿Es que no lo sabréis? Por eso lo pregunto Bien, doña Sirena Si mi señor es hoy Esposo de Silvia Hoy, hoy mismo cumplirá Lo que os prometí Y si no lo fueran Entonces lo habréis perdido todo Es lo que más os conviene ¡Cállame, Espín, basta! No puedo consentir Que mi amor se trate Como mercancía Salid, doña Sirena Decid a Silvia Que vuelva a casa de su padre Que no venga aquí En modo alguno Y voy a vivir muy lejos Donde no vuelvas a ver De mi nombre Mi nombre ¿Tengo yo nombre acaso? ¡Pero no callarás! ¿Pero qué le dio? ¿Pero qué locura es esta? ¿Volver de vos? ¿Renunciar de ese modo? A tan gran ventura Y no sólo se trata de vos Sabed que hay quien Todo lo fío en vuestra suerte Y no puede burlarse De una dama de calidad Que a tanto se expuso Con servidos Vos no haréis tal cosa Vos os casaréis con Silvia O a la que sepa Pediros cuentas De vuestros engaños Que no estoy tan sola en el mundo Como pudisteis creer Señor Leandro Doña Sirena dice muy bien Pero creed que mi señor Solo habla así Ofendido por vuestra desconfianza No es desconfianza en él Es todo hay que decirlo Que el señor Polichinela No es hombre de dejarse burlar Y ante el clamor Que habéis levantado en la ciudad Con vuestra estratagema de anoche Estratagema decís Doce espadachines Sabed que uno de los espadachines Es pariente mío Y los demás Me son también muy allegados Pues bien El señor Polichinela No se ha descuidado Y dícese por la ciudad Que ha dado aviso a la justicia Bien quién sois Y cómo puede perderos Dícese también Que hoy llegó de Bolonia Un proceso Un endiablado doctor con él Tres mil doscientos folios Leandro Todo eso se dice Se asegura Ven si importa no perder tiempo Pero ¿Quién lo malgasta Y no pierde sino vos? Volvete a vuestra casa Decidle a Silvia Silvia está aquí Vino junto con Colombina Como traducella De mi acompañamiento Sí, mi amiga En vuestra antecámara Espera Le dije que estabais Muy mal heridos Sí, mi amiga Solo pensó En que podíais morir Y ahora pensó En lo que arriesgaba Con venir a veros Soy vuestra amiga Sois adorables Pronto señor Sentaos aquí Haceos el doniente Y el desmayado Ved que si es preciso Yo sabré hacer Que lo estéis de ver Sí, soy vuestro Lo sé, lo veo Pero Silvia no lo será Decidle que ente Que quiero verla Que he de salvarla A pesar vuestro A pesar de ella misma A pesar de todo el mundo Comprenderéis que mi señor No siente lo que dice No le creo tan necio Ni tan loco Ven conmigo Silvia No estás herido No, ya lo hice Un engaño más Una mentira Para traerte aquí Pero no temas Pronto vendrá tu padre Pronto saldrás de aquí Con él Sin que nada tengas tú Que reprocharle Solo él Haber empañado tu alma En una ilusión de amor Que para ti solo se la Recuerdo de un mal sueño ¿Qué dices, Leandro? Tu amor no es verdad Mi amor sí Y por eso no he de engañarte Pronto sal de aquí Antes de que nadie Fuera de los pocos Que te trajeron Pueda saber que viniste ¿Qué temes? ¿No estoy segura en tu casa? Yo no dudé en venir a ella ¿Qué peligros pueden amenazarme a tu lado? Ninguno, dices bien Mi amor te defiende De tu misma inocencia No he de volver a casa de mi padre Después de su acción a mí Silvia, no, no culpes a tu padre No fue él Fue otro engaño más Otra mentira Huye de mí Olvida a este miserable aventurero Sin nombre Perseguido por la justicia No, no es cierto Es que la conducta de mi padre Me incendiza de vuestro cariño Eso es, lo comprendo Pobre de mí Silvia Silvia mía Qué cruel es tus dulces palabras Qué cruel es esa noble confianza De corazón ignorante Del mal y de la vida Señor Señor El señor Porichinela Llega ¿Tu padre? No temas Yo te entregaré a él por mi mano ¿Ves? Que no vienes solo Sino con mucha gente Y justicia con él Si te hallan aquí en mi poder Sin duda Tú les diste aviso Pero no lograréis vuestro propósito Yo no Por cierto Que esta vez va de veras Y temo que ya nada pueda salvarnos A mí no Ni él intentarlo Pero a ella sí Conviene ocultarte Queda aquí ¿Y tú? Pronto que llega Nada hace más Tú verás lo que trae a esa gente Solo cuida de que nadie Entreía hasta mi regreso Señor Señor No te mates Ese No te mates así No quiero matarme Ni pretendo escapar Pretendo salvarla Señor Por la ventana no Señor Creí que pretendía Arrojarse al suelo Pero trepó hacia arriba En su región Las alturas Yo a la mía A la tierra Ahora más que nunca Conviene afirmar Los pies en ella Guardad bien las puertas Que no salga nadie Hombre ni mujer Ni perro ni gato ¿Dónde están esos bandoleros? Esos asesinos Justicia Justicia Mi dinero Mi dinero Pero es posible lo que vemos Crispín Justicia Justicia Mi dinero Mi dinero Que nos prendan Que se aseguren de ello No escaparán No escaparán ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se atropella así La mansión de un noble caballero? Agradezcan la ausencia De mi señor Calla Calla Que tú eres su cómplice Y vas a pagar por él ¿Cómo su cómplice? Tan delincuente Como su pretendido señor ¿Quién fue quien me engañó? ¿Qué significa esto, Crispín? ¿Tiene razón esta gente? ¿Qué dices ahora, Crispín? ¿Pensaste que tus enredos Sabían de valerte conmigo? Con que yo intenté Asesinar a tu amo Con que soy un viejo agado Que sacrifica a su hija Con que toda la ciudad Se levanta contra mí Llenándome de insultos Ahora veremos Dejable, señor Polichirela Que este es asunto nuestro Al fin vos no perdisteis nada Pero yo, todo mi dinero Que lo presté sin garantía Perdida me veré para toda la vida Y yo, decirme Que gasté lo que no tenía Y aún hubo de empeñarme Para servirles como creí Correspondía a su calidad Esto ha de ser mi destrucción Mi ruina Y nosotros también fuimos Ruimente engañados Que se dirá de mí Que puse mi espalda y mi valor Al servicio de un... Un aventurero Y de mí Que compuse soneto Tras soneto Como al más noble, señor Sí Reí, reí Como nada perdisteis Como nada os robaron Pronto, pronto ¿Dónde está el otro pícaro? Registrándolo todo hasta el final Poco a poco ¿Dais un solo paso? Amenazas todavía Y esto ha de sufrirse Justicia, justicia Esto es justicia Señores Si no me atendéis nada Conseguiremos Nadie puede tomarse La justicia por su mano Que la justicia No es atropello Ni venganza Sum un just Sum a injuria La justicia Es todo sabiduría Y la sabiduría Es todo orden Y el orden Es todo razón Y la razón Es todo procedimiento Y el procedimiento Es todo lógica Barra, barcelá De la niña inferior Que para elito Depositad en mí Vuestros agravios y querellas Que todo ha de unirse A este proceso Que contigo traigo Horror ha crecido Constan en él Otros muchos delitos De estos hombres Y a ellos Han de Añadirse Estos De que ahora Les acusáis Y yo seré parte En todos ellos Solo así Obtendréis La debida Satisfacción Escribid Escribid Señor secretario Y vayan deponiendo Los que vengan Dejaros de embrollos Que bien conocemos Vuestra justicia No se escriba nada Que todo será ponerlo Blanco o negro Nosotros quedamos Sin nuestro dinero Y ellos sin castigar Eso, eso Mi dinero Mi dinero Y después justicia Gente indocta Gente ignorante Gente incivil ¿Qué idea tenéis De la justicia? No basta Que os digáis Perjudicados Si no pareciera Bien claramente Que hubo intención De causaros Perjuicio Esto es Fraude O dolo Que no es lo mismo Aunque la vulgar Afección De los confundados Pero sabéis Tienen un paso ¡Basta! Basta Que acabaré Estos decir Que fuimos nosotros Los culpables Y como pudiera ser Si os ostináis En negar La verdad De los hechos Esta sí que es buena Que fuimos robados Que más verdad Y más claro delito Sabéis Que el robo No es lo mismo Que el robo Que el robo Mucho menos Fraude o dobo Como dije primero Desde las Doce tablas Hasta justiniano Con el indiano Y con el indiano Todo fue Quedarnos Sin nuestro dinero Y de ahí No habrá Quien lo saque El señor doctor Habla muy bien A todo Confían en él Y que todo Conste en proceso Escribid Escribid luego Señor secretario ¿Quieren oírme? No No Calle el pícalo Calle el desvergonzado Ya hablaréis Donde os pesará Ya hablará Cuando le corresponda Que a todos Ha de oírse En su pícita Escribid Escribid En la ciudad De A tantos No sería malo Proceder primeramente Al inventario De cuanto hay en la casa No dará tregua A la pluma Y proceder también Al depósito de fianza Por parte de los Quevellantes Porque no pueda haber Sorfecha En su buena fe Bastarán Dos mil escudos De presente Y caución De todos sus bienes ¿Qué decís? Nosotros Dos mil escudos Ocho Debieran ser Pero basta Que se hay Personas de algún crédito Para que todo Se tenga en cuenta Es esta pruma Y que no hemos de pasar Por esto ¿Qué? Así se atropella A la justicia ¿Ya? Este hombre Ha de perder Ahora si por qué Esa se paraba Por violencia Y mano herada Contra un ministro De justicia En funciones De su ministerio ¿Y que nos pierde? Está loco Hombre Y loco Decís Hable Bien Escribid Que hubo también Ofensas de palabras Muy bien os está Por no escuchar Habla Habla Todo será mejor Según vemos Pues atajad A ese hombre O levantará un monte Con sus papelotes Basta Basta Ya decimos Deje la pluma Nadie se ha osado A poner mano En nada Señor capitán Válganos vuestra espada Que también es Atributo de justicia Haced el favor De no escribir más Ve lo que es pedir Las cosas En razón A suspender Las actuaciones Que hay cuestión Previa a mi lucidar Hablen las partes Entre sí Bueno Fuera No obstante Proceden Del interín Al inventario O de igual No No Ya escribiréis Cuanto sea preciso Dejadme ahora Hablar aparte Con estos honrados señores Es normalidad Que no puede evitarse Ya escribiréis después Dejadme hablar Se os conviene sacar Decimonios De cuantos les diga ¡Que de ningún modo! Que no os escriba una letra O no hablaré palabra Dejad al almozo Vamos a ver ¿De qué os quejáis? De haber perdido Vuestro dinero, ¿no? ¿Qué pretendéis? ¿Recobrarlo? Eso, eso Mi dinero Nuestro Dinero Pues, ¿de dónde Habéis de cobrarlo? Si así Quitáis crédito A mi señor Y hacéis imposible Su boda Con la hija Del señor Polichinela Pontoa Que siempre preferí Tratar con pícaros Antes que con neces Ved lo que hiciste Y cómo se compondrá Ahora Con la justicia De por medio ¿Qué lograréis? ¿Si dan con nosotros En galeras O sitio peor? ¿Será buena moneda Para cobraros Las túrdigas De nuestro pellejo? ¿Seréis más ricos? ¿Más nobles? ¿Más grandes? ¿Cuando nosotros Estemos perdidos? En cambio Si no nos hubieseis Estorbado En tan mal tiempo Hoy Hoy mismo Tendríais vuestro dinero Con todos sus intereses Y los intereses De los intereses Que ellos Solos bastarían Para llevarlos a la horca Si la justicia No estuviese En esas manos Y en esas plumas Y ahora Haced lo que os plazca Que yo ya os dije Lo que os convenio Ojo ¿Qué largo suspenso? Que yo no puedo creer Que ellos sean Tarece allá Este Cristín Capaz será De convencerlos ¿Qué dices a esto? Bien, míralo ¿Y vos qué decís? Dices Que un niño Se hubiera casado Tu amo Con la hija Del señor Por el chinera ¿Y si él no da Su consentimiento? De nada de servirle Porque su hija Huyó Con mi señor Y a él Más que nadie Importa Que no se sepa En la ciudad Como su hija Se perdió Por un hombre Sin condición Y perseguido Por la justicia Si así fuera ¿Qué decís vos? No nos ablandemos Es que el bellaco Es maestro en embustes Decís bien No sé cómo pude creerlo Justicia, justicia Que lo perdéis todo Pero más todavía Señor Colichinela ¿Qué me queréis? Suponed Que nosotros No hubiéramos tenido Razón Para quejarnos Suponed Que el señor Leandro Fuera en efecto El más nombre caballero Incapaz De una bajación ¿Qué decís? Suponed Que vuestra hija Le amara Con locura Hasta el punto De haber huido Con él De vuestra casa ¿Mi hija huyó De mi casa Con ese hombre? ¿Quién dijo eso? ¡Le fue desvergonzado! No os alteréis Todo es Suposición Pues aún así No he recoderado Escuchad Con paciencia Suponed Que todo esto Hubiera sucedido ¿No sería forzoso Casarla? ¡Casarla! ¡Antes la mataría! Pero es locura Pensarlo Y bien veo Que eso es lo que Quisierais vosotros Para cobraros A costa mía Que sois otros Tales bribones Bribones Confidados Para estafarme ¿Ven lo que decís? ¿Y no se habla aquí De bribones Cuando estáis presente? Eso, eso Bribones Bribones Pero no será, no ¡No será! No hayáis cuidado Señor Polichinela Que aunque ellos Renunciaren a perseguirlo Creéis que es nada Este proceso Creéis Que se puede borrar Nada De cuanto en él Hay escrito Que son cincuenta y dos Delitos probados Y otros tantos Que no hace falta probar ¿Qué? ¿Qué dices ahora, Creepín? Que todos esos delitos Si fueran ciertos Son como estos otros Dinero perdido Que nunca se pagará Si nunca lo tenemos Eso sí que no ¿Eh? Que yo he de cobrar Lo que me corresponde De la mejor forma que sea Pues será De los que se quejaron Que nosotros Arto haremos En pagar con nuestras personas Los derechos de justicia Son sacados Y lo primero será Embargar para ellos Cuanto hay en la casa Bueno ¿Cómo es eso? Esto será para Cobrarnos algo Claro es Y de otro modo Escuchad Escuchad un momento Aquí, señor ¿Y si se os pagara De una vez Y sin escribir Tanto vuestros ¿Cómo lo llamáis? Estipendios Derechos de justicia Bueno, bien, sí Como queráis ¿Eh? ¿Qué os pagará? ¿En tal caso? Pues ved que mi amo Puede ser hoy rico Poderoso Si el señor Polichinela Consciente En casable con su hijo Pensad Que la joven Es hija única Del señor Polichinela Pensad que mi señor Ha de ser el dueño De todo Pensad Puede Puede Esto es así ¿Qué os dijo? ¿Y vos qué resolvéis? Dejadme reflexionar Se ve que el mozo Uno es merdo Y que conoce Los procedimientos Legales Porque si consideramos Que la ofensa Que recibisteis Fue puramente Pecuniaria Y que cualquier delito Que pueda ser reparado En la misma forma Lleva en su reparación El más justo Carpito Si consideramos Que así En la ley Bárbara y terrible Del talión Se dijo Ojo por ojo Diente por diente Más no Diente por ojo Ni ojo por diente Bien puede decirse En este caso Escudo por escudo Porque al fin Él no os quitó la vida Para que podáis exigir La suya en pago No os ofendió En vuestra persona Honor Ni buena fama Para que podáis exigirle Otro tanto La equidad Es la suprema justicia Equidad Justicia magna Y desde las pandectas El patrimoniano Con Emiliano El tribollano 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 Es más Si él nos pagará Como él nos pagará ¿Qué disparate es esto? ¿Cómo ha de pagar Ni qué tragar ahora? Se trata De que todos estáis interesados En salvar a mi señor En salvarnos Por interés de todos Vosotros Por no perder Vuestro dinero El señor doctor Por no perder Toda esa suma De admirable doctrina Que fuisteis depositando En esa balumba De sabiduría El señor capitán Porque todos Porque todos le vieron Amigo de mi amo Y a su valor importa Que no se murmure De su amistad Con un aventurero Vos Señor Arlequín Porque vuestros Ditiramos de poeta Perderían todo su mérito Al saberse Que tan mal Los empleasteis Y vos Señor Polichinela Antiguo amigo mío Porque vuestra hija Es ya Ante el cielo Y ante los hombres La esposa Del señor le amo ¿Mientes? ¿Mientes insolente Desvergonzado? Bien Pues procédase Al inventario De cuanto hay en la casa Escribid Señor secretario Sean estos señores testigos Y empriétese Por este aposento Silvia Juntos los dos Que era cierto Todos contra mí Y mi mujer Y mi hija Con ellos Todos combinados Para robarme Prendedle ese hombre A esas mujeres A aquel bellaco O yo mismo ¿Estáis lojos? Señor Polichinela Polichinela Señor Polichinela Vuestra hija Vino aquí Creyéndome malherido Acompañada de Doña Sirena Y yo corrí al punto En busca de vuestra esposa Para que también la acompañara Silvia sabe quién soy Sabe toda mi vida De miserias De engaños De bajezas Y estoy seguro De que de nuestro sueño De amor Nada queda en su corazón Llevadla de aquí Yo os lo pido Antes de entregarme A la justicia El castigo de mi hija Es cuenta mía ¿Qué encuentro aquí? ¡Prendedle, digo! Si no le salváis Será mi muerte Le amo Le amé siempre Y ahora más que nunca Porque su corazón es noble Y fue muy desdichado Y pudo hacerme suya Con mentir Y no ha mentido Vaya, vaya loca Desvergonzada Estas son las enseñanzas De tu madre Sus vanidades Y sus fantasías Estas son las lecturas Romancescas La música La luz de la luna Todos Precabilidad Casarse con un hombre Como tú Para que sea desdichada Toda la vida ¿De qué me sirvió Nunca la riqueza? Decid bien Señora Corichinela ¿De qué sirven Las riquezas Sin amor? De lo mismo Que el amor Sin riquezas Señor Corichinela Nada os estará mejor Que casarnos Ved que esto Ha de saberse en la ciudad Ved que todo el mundo Estará de su parte Y no hemos de consentir Que hagáis violencia A vuestra hija Y ha de constar En el proceso Que fue allá de aquí Junto con él Y en mi señor No hubo más falta Que carecer de dinero Pero a él Nadie le aventajará En nobleza Y vuestros nietos Serán caballeros Si no dan en salir Al abuelo ¡Casarnos! ¡Casarnos! O todos caeremos Sobre vos Y saldrá reducir Vuestra historia Y nada iréis ganando Os lo pide una dama Conmovida por este amor Tan fuera de estos tiempos ¿Qué más parece de novela? ¡Casarnos! ¡Casarnos! ¡Cásense! ¡No la mala! ¡Miré! Pero mi hija Quedará sin dote Y deshelerada ¿Qué es? Y alucinaré Toda mi hacienda Antes de que es vergante Eso sí que no haréis Señor Corichinela ¿Qué mismas gracias son esos? No consentiremos ¿Qué sería? No la consentiremos Padre Soy yo la que nada Que... Soy yo la que ha de compartir Su suerte Así le amo Solo así puedo aceptar tu amor Lo aceptaréis todos Seréis felices Y seréis ricos Mi hija en la miseria Este hombre es tu verdugo Ved que el amor Es niño dedicado Y resiste pocas privaciones No será que el señor Polichinela Firmará aquí mismo Espléndida donación Como corresponde a una persona De su calidad Y a un padre amantísimo Escribir señor secretario Que a esto no ha de oponerse nadie ¡Escribir! ¡Escribir! Y vosotros Jóvenes Resignaos Con vuestra riqueza No conviene Estremar escrúpulos Que nadie agradece ¿Seréis pagados? Seréis pagados Quien no duda Pero habréis de proclamar Que mi señor Nunca os engañó Ved Cómo se sacrifica Por satisfaceros Aceptando una riqueza Que debe recubinar A su sentimiento Siempre le creímos Un honor, caballero ¡Siempre! Todos lo creímos Y lo sostendremos siempre Y ahora, señor doctor Este proceso ¿Habrá tierra bastante En la tierra Para echarle encima? Mi predicción Se anticipa a todo Bastará Con puntuar debidamente Algunos conceptos Ved aquí, por ejemplo Donde dice Y resultando que si no declaró Basta una coma Y dice Y resultando que sí No declaró Y aquí Aquí donde dice Y resultando que no Debe condenársele Fuera la coma Y dice Y resultando que no Debe condenársele Adiable coma Maravillosa coma Maravillosa coma Genio de la justicia Oráculo de la ley Monstruo de la jurisprudencia Ahora confío En la grandeza De tu señor Descuidado Nadie mejor que vos Sabe cómo el dinero Puede cambiar Para un postre Yo fui Que puso el editor Esas comas Ah Muy bien señor secretario En espera de algo mejor Tomad esta cadena Es de oro De ley Bueno Eso lo sabréis vos Que entendéis de leyes Solo impondré La condición Ese pica Lo deje para siempre Esta la persona No necesitáis pedirlo Señor Por el dinero ¿Pensáis que soy Tan pobre de ambiciones Como mi señor? ¿Quieres dejarme Es fin? No será sin tristeza De mi parte No la tengáis Que ya en nada Puedo serviros Y conmigo dejáis La piel del hombre viejo ¿Qué os dije señor? Que entre todos Habrían de salvarnos Creedme Para salir adelante Con todo Mejor que crear afectos Es crear intereses Te engañas Es fin Que sin el amor de Silvia Nunca me hubiera salvado Y es poco interés Ese amor Yo di siempre Su parte al ideal Y conté Con él siempre Y ahora Acabó la farsa Y en ella vistes Como en las farsas De la vida Que a estos muñecos Como a los humanos Mueven los Corderillos rocheros Que son los intereses Las pasioncillas Los engaños Y todas las miserias De su condición Tiran unos de sus pies Que los llevan A tristes andantes Tiran otros de sus manos Que trabajan con per Luchan con rabia Hurtan con astucia Matan con violencia Pero entre todos ellos Desciende a veces Del cielo al corazón Un hilo sutil Como tejido Con luz de sol Y con luz de luna El hilo del amor Que a los humanos Como a estos muñecos Que semejan humanos Les hace parecer divinos Y trae a nuestra frente Resplandores de aurora Y pone alas En nuestro corazón Y nos dice Que no todo es farsa En la farsa Que hay algo divino En nuestra vida Que es verdad Y es eterno Y no puede acabar Cuando la farsa Aplausos Aplausos Aplausos